El operativo Mochila Segura ya se ha implementado en algunas instituciones educativas del estado de Durango, principalmente en primarias y secundarias. En torno a ello, el diputado Londres Botello Castro confirmó que se continúa mejorando estas estrategias con ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, los padres de familia son quienes deben solicitar este operativo. Vimos que la semana pasada también hubo por ahí algunos conatos, hubo algunos avisos que fueron, al parecer, fueron bromas también, pero que se tienen que movilizar a todos los para poder garantizar la seguridad de nuestros niños. Y en esa parte tuvimos una reunión también con el Secretario de Seguridad para también ver, sobre todo los mapas de calor, ver qué áreas del estado, qué áreas de cada uno de los municipios son las que se tienen que estar implementando, pero sí puntualizar que se tiene que hacer primero por motivación de los padres de familia. Las asociaciones de padres de familia de cada una de las instituciones son las que se tienen que organizar y son las que tienen que solicitar precisamente esta operación Mochila Segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!